Hola mis amigos, bienvenido a mi canal. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Antes de empezar a hablar, por favor suscríbete a mi canal. A cada persona que suscribirte a mi canal le envío un gran corazón esta semana. Y cada semana han comenzado a llegar videos geniales. Octubre será nuestro mes, amigos. A ver, vamos a echar un listado al video de que hay. Hola amigos, bienvenido a mi canal. ¿Cómo están? Muy bien, masha'Allah. ¿Cómo va el trabajo? Muy bien, masha'Allah. ¿Cómo va todo? Por aquí sin mí, ahora estoy aquí. No fui a ningún lado, pero estoy aquí. Espero que todos estén bien, masha'Allah. A todos los que están viendo, les envío un saludo de estar aquí. Les envío amor, mirad. Creo que es así en español. Estoy recento por la salud a todos ustedes. Porque ustedes son mis valiosos amigos. Porque nos hemos convertido en una gran familia y yo soy uno de ustedes. Ahora, prepararse para un increíble video. Es increíble, pero es posible. Porque en este video vamos a echarlos entre nosotros. Antes de comenzar el video, me gustaría presentarles a dos personas maravillosas. Así es, ¿qué es? Cada vez que nos vemos en el video. ¿Qué es eso? Sí, ¿sabes? ¿Dina? ¿Dónde está? Hola. Hola. En el video. ¿Dónde estás en el video? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en el video? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí. ¿Dónde te vas a ir a la turquía delicios? Sí, muchas gracias. estas dos personas encantadas vinieron como invitados y visitaron la tienda de dulces me dieron regalos para mi boda y realmente me sorprendí realmente porque me trajeron un regalo de bodas parece que tengo suerte de es lejos además les agradece mucho además compraron muchos dulces compraron test turcos naturales para su hija nora y su hermana vieron momentos muy difícil sí' ESPECTIVAR y más turístico sí, turístico para la doctora todos los orangos, kiwi, apple, blueberry, limón ¿está bien? sí, está bien y después y este es original original turístico para la doctora o para usted? mi doctora doctor, yo digo que su mamá te amo y después este es mi? mi? eso es para usted? eso es para usted es para usted mi? 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 ya está un set muchas gracias realmente pero en Estados Unidos espero poder hacer su invitación algún día pero primero necesito obtener una visa y no puede ir a ningún lado sin visa y necesito una visa hay que trabajar mucho no me queda bien quedarme sin hacer nada cada vez eres la buena eres la buena eres la buena para ti oran sí 6 en 1 turístico oran kiwi y pomegranate porque soy feliz con estos dos encontradores seres humanos les comparto algunas escenas en un video breve cada vez cada vez cada vez turístico turístico muchas gracias realmente disfruta decir esta palabra amo a todas las personas en los países latinos envío mis saludos a todas las personas de estos países de esta acta todos tienen una energía increíble estoy emocionado por visitar los países latinos es un futuro ser sano inshallah desde aquí envío un gran saludo a México Colombia Venezuela Perú República Dominicana Dominicano El Salvador Belize Brasil y a todos los países latinoamericanos si amigos ha sido una buena semana para mí aquí en nuestro país ha hecho mucho calor y una humedad abrumadora Además, llevamos tres meses sin lluvia, lo que podría haber afectado seriamente a nuestros curvitos. La semana pasada fue intensa para mí, con muchas trajes por hacer. Al mismo tiempo, el necesito de noches está yendo bien. He notado que a los clientes de los países vecinos les encanta comer dulces y comparlos como regalos. Muchas personas eligen comprar dulces de mi tienda, lo cual me hace muy feliz y que Dios aumente los necesarios de todos nosotros. Que Dios ayude a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Queridos amigos, tengo una petición y un deseo de ustedes. Les pido que hagan record de me gusta en este video y presionen el botón de me gusta. Cuando presionen el botón de me gusta, me hacen feliz y mientras yo estoy feliz. Quiero hacerles felices a ustedes también. Además, les agradezco específicamente por este tema. Como todos saben, Merve está en Estambul y Estela aquí. Estela aquí mañana. Ella estaba ahí para visitar a su familia. Mañana Estela aquí. Merve se cortó el cabello. Ahora tiene el pelo corto. Cuando la vea como un niño pequeño, le compare con una niña. Vi una foto y me sorprende mucho realmente. Me sorprende mucho, pero creo que el pelo corto le queda mejor a Merve. Realmente. La vi con el pelo corto por primera vez. En futuros videos verán a Merve con el pelo corto. La primera vez que la vi, me sorprende, pero ella me hace acostumbre. De todos modos, creo que habla mucho. Siempre soy así. Pero me gusta hablar contigo o con ustedes o con los que me quieran. Así me siento mejor conmigo mismo. Vamos a prepararnos para otro video. Entonces, hay de cuidarse mucho. Inshallah. Gracias por ver y por tu interés. Amigos, en octubre vendrán videos increíbles. Tengo un pequeño plan sobre los videos. Cada video será esperado. Con ansias y será visto con gran interés. Porque tengo un plan increíble, pequeño plan, pero muy pronto esperen por mí. A ver, lo que viene a ser interesante. Cuidar y estar de vuelta en un día. Bye bye, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Y hasta luego. Cuidense. Bye bye. Chau.